Que bueno amigos, antes que nada quiero darles las gracias a todos los que vieron mi último video, sobre todo mil gracias por sus comentarios, sus likes e infinitamente gracias por su suscripción, y un muy especial y sincero abrazo a los que compartieron el video. Ahora sí, comencemos con esto. Hola a todos, soy Cyrax, cuando hablamos sobre torturas es común pensar de primera instancia en la iglesia, más específicamente en la Inquisición Española establecida en la Edad Media, que en resumidas palabras, era un intento de la iglesia para erradicar la herejía e imponer sus creencias, a base de como ya lo dije, torturas, entre otros. Ejemplos de estos van desde la pirámide de Judas, que se utilizaba para sacar confesiones, en la que se dejaba caer a la víctima varias veces sobre una pirámide puntiaguda, para que topara con la zona genital o anal, hasta dejarlos desgarrados. Terrible en verdad. Hasta la silla de interrogaciones, en donde cientos de afilados clavos componían el asiento y respaldo de la silla de torturas. Clavos que por medio de cinturones que presionaban al torturado a la silla, se clavaban en toda la parte trasera del cuerpo. No satisfechos con esto. Para que sufriera más, se le colocaba bajo la silla de hierro ascuas ardiendo que calentaban a la silla y quemaban a la víctima para que esos clavos pudieran entrar con mayor facilidad al interior del cuerpo. Y bueno, este sistema de torturas también fue implementado en Gears of War, y por eso me encanta el 2. Tiene tantos guiños a la historia que lo hace fenomenal. Estas torturas fueron ideadas por la mente maestra y sumo sacerdote de la horda, Scorch. Que tal como la iglesia, su religión impuso estos métodos de tortura a todo aquel enemigo que fuera capturado. Sin importar que fuese un niño, una mujer o un anciano. Todos debían de ser castigados. Tal cual como una inquisición. Ciertamente estos métodos varían de diversas maneras. Scorch tenía la idea de ocupar a los humanos de cera como una herramienta que podría utilizar en cualquier momento. E incluso en la guerra, y para que así fuera, tenía que quebrar sus espíritus de lucha y resistencia. Y la forma más fácil de hacerlo era sometiéndolos a torturas extremas. Los que resistían, iban a trabajar para los Locust. Primeramente como mano de obra, y después como infantería. Pero eran muy pocos los que resistían a semejantes tratos y torturas. Después de capturar a los humanos, eran llevados a Nexus, donde al llegar, eran metidos en contenedores dejándolos sin comer por varios días. Pero para que no se murieran de desnutrición, cada determinado tiempo les quitaban pequeños cachos de carne. Y se los daban de comer. Era algo sumamente brutal y desagradable. Los que llegaban a morir, eran llevados a una fosa para dárselos de comer a los Bloodmouse. Pero, antes de que se murieran, estos eran sometidos a por lo menos un método de tortura. El Locust Verdugo, elige qué método utilizar. A estos se les da extrema libertad de elección, como la rueda. Es una rueda en donde se cuelga la persona con las extremidades hacia abajo, y lo empiezan a girar, y mientras va girando, le van golpeando sus extremidades con un palo. Terminando la sesión de golpes, los dejaban ahí, para que los Skrill, rezagados, se alimentaran de ellos. Algunos de estos contenedores, donde trasladaban a las víctimas, se desviaban. Y las llevaban a las ruinas, donde directamente las ponían en contacto con los vapores de la inmunción. Los Locust, sabían que los humanos no eran inmunes a esta. Y el contacto prolongado con la inmunción, les causaría diversas enfermedades. La rueda de fuego fue uno de los métodos menos utilizados por los Locust, ya que tardaban mucho tiempo en prepararlo todo para la tortura. Desde atarlo a la rueda, hasta prender el fuego que se le ponía debajo. Cuando ya estaba todo preparado, giraban la rueda lentamente para que la víctima se quemara. Como a un pollo rostizado. Dependiendo de cuánto se quejara, más o menos vueltas se le daban. Hay una variación de estas cápsulas donde encontramos a María. Eran las mismas, solo que en este caso les habían implementado picos punzocortantes. Metían ahí a los que todavía tenían el afán de que podían escapar. Resistiéndose a los tratos de los Locust. Así que eran castigados introduciéndolos ahí. Los picos eran distribuidos pensando en no dañar ningún órgano vital de su huésped. Ya que lo último que querían era matarlo. Y si moría, pues que lo haga de una forma lenta. Esto les permitía dejarlo ahí por días. Ya que no había daños graves para la víctima. Al sacar a la persona ya su espíritu estaba destrozado. En la mayoría de los casos. Si no funcionaba, recurrían al potro de mesa. La persona era puesta boca arriba sobre los rodillos con picos. Las manos y los pies eran atados. Entonces el verdugo empezaba a girar la manivela para que las extremidades fueran estiradas. Hasta dislocarlas del cuerpo central. Extremadamente doloroso. La persona no moría en este aparato. Pero era la antesala para llevarlo a otro. Y ahí sacar la información de la superficie. Él aplasta cabezas. Pero prácticamente la persona no aguantaba semejante tortura. Este aparato consistía en poner la cabeza en el casquillo de metal. Y la barbilla sobre la superficie o base de fierro. Y la manivela que se encuentra en la parte superior va oprimiendo poco a poco la cabeza. Hasta que no soltara información relevante se detenía. Pero obviamente esto te iba a matar. El cráneo se destrozaba. A mi parecer el método clásico era el más efectivo. Azotar, colgar y desmembrar personalmente a las personas. Era suficiente para acabar con hasta el espíritu más fuerte. Como lo fue con Tai Calizo. El cual debido a tantas torturas recibidas no pudo más. Y en cuanto fue liberado cometió suicidio. ¿Se imaginan qué tan dolorosas eran estas torturas? ¿Y cuánto tenían que aguantar estas personas para seguir viviendo? ¿Por lo menos inconscientemente? Unos resistían todo lo que podían. Otros simplemente no aguantaban y morían. Como vemos, Scorch era un sacerdote y un mero reflejo de lo que eran ellos en la edad media. Implementando varios métodos de tortura no tan eficaces. Pero es genial. Lástima que no pudo utilizarlos como infantería a los humanos. Debido a que se les adelantó el pelotón delta hundiendo Jacinto. Con esto concluimos el video. Díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué método se les hizo más desagradable? ¿O en su defecto, cuál les gustó más? Díganmelo acá abajo en los comentarios. Los leo. Guapos. Para la elaboración de este video tuve que buscar y consultar información de diversas fuentes. No todo lo que vieron aquí es canónico. Así que no se lo tomen personal. La única finalidad es entretener. En fin, gracias a todos los que me siguieron en Instagram. Se los agradezco mucho. Los amo. Y si quieren seguirme, me encuentran como TheReptilianOG. Subo música cool. Síganme. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si gustas, regálame un like. Eso me pondría, uff, muy contento. Muchas, pero muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Bye. Después de publicar este video, me voy a poner a ver la nueva temporada de Ataque de Titanes, que ya salió. Lo malo es que la están sacando capítulo a capítulo cada sábado o domingo. Pero el chiste es que ya la tenemos aquí. Estará super cool. Se los recomiendo. Bye. Bye. Gracias por ver el video.